de la mañana se cierra la recepción de firmas en apoyo a los candidatos del Frente Opositor. Desde un primer momento era claro, clarísimo, que solo cuatro, quizás cinco de los aspirantes eran contendientes con posibilidades de llamar la atención y marcar en las encuestas. Pero el Frente optó por hacer una quermés, le abrió la puerta al que quisiera, y hoy, hoy, este lunes, quienes nunca tuvieron la menor oportunidad, quienes no tendrían por qué haber estado en esta competencia, salieron a decir que el proceso es un fraude. Pues a lidiar con ellos para Delicia de Morena. Cantada vale doble. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo.